Encobijado y con narcomensaje fue localizado un cadáver esta mañana de viernes 27 de septiembre en el ejido detirado en San Miguel de Allende. En plena víspera de la fiesta patronal en honor al arcángel San Miguel, localizaron un cuerpo de un hombre de mediana edad que presentaba visibles huellas de violencia. El hallazgo se realizó alrededor de las 7 de la mañana de este viernes, cuando a través del sistema de emergencia se reportaba el hallazgo de un hombre que parecía estar sin signos vitales, sin cobijado, sobre la calle de Pino Suárez, afuera del portón de una vivienda y que al parecer tenía una cartulina con algún narcomensaje. Sin embargo, a la llegada de los cuerpos de emergencia y en seguridad pública, solo se pudo corroborar que el hombre ya no contaba con signos vitales, que se trataba de un sujeto de mediana edad que estaba envuelto en una cobija y además tenía a su costado un narcomensaje en una cartulina amarilla florecente. Sin embargo, el contenido de aquel texto se ignora hasta el momento, pero las autoridades han reservado cierta información por lo delicado del asunto en espera de no entorpecer las investigaciones correspondientes. El lugar fue asegurado por elementos de policía municipal quienes resguardaron hasta la llegada de los elementos del Ministerio Público quienes recabaron los indicios necesarios para el esclarecimiento del caso. Luego de esto, se ordenó el levantamiento del cuerpo para trasladarlo a las instalaciones del servicio médico forense donde le será practicada la necropsia de ley, pues no se dijo si tenía impactos de bala, pero sí de manera exoficial que tenía visibles huellas de violencia. Hasta el momento, continúan los hechos policíacos siendo cada vez más comunes en San Miguel de Allende, pues incluso en las últimas semanas se había tratado de imponer un modus operandi, pues los cuerpos eran localizados en caminos vecinales de comunidades de esta ciudad. Sin embargo, el pasado fin de semana, los sicarios abrieron directamente fuego contra un hombre en su negocio acabando con su vida, heriendo a su hijo y un empleado más. Luego, el día de ayer, otro hombre fue localizado muerto dentro de su vehículo también con impactos de bala. Sin embargo, el hallazgo de esta mañana no se ha especificado si también fue víctima de las armas. Para el Sistema de Noticias de la Independencia, con imágenes de Contolo Fiscal, informó a Navarro.